En el Salón Cusiana del Club Infanta se cumplió este martes la primera jornada de paro del Magisterio con la realización de una asamblea de carácter informativo. La masiva participación de los docentes de las diferentes 21 instituciones educativas del municipio de Barranca Bermeja, participando activamente, escuchando todas las directrices que tenemos para hoy y para mañana, donde el día de mañana se va a cerrar dentro del marco del paro de 48 horas con un carnaval por la vida, la paz y la democracia. Cada institución educativa va a llevar algo distintivo, donde represente la paz y la democracia como eje fundamental de las escuelas en las cuales nosotros estamos inmersos. Para este viernes hay previsto lo que los maestros han llamado un carnaval que será una marcha desde la Plaza Pinilla a Pinilla hasta el Parque Camilo Torres. Estamos en esta asamblea luchando por un mejor servicio, por un mejor servicio de salud, de salud. Estamos aquí en esta asamblea para que el gobierno, por medio de un acto legislativo, financie la educación, el sistema general de participaciones, que sea a través, repito, de un acto legislativo que quede plasmado en la Constitución Nacional. Esta jornada del paro de 8 horas convocada por FECODES se da en defensa a la vida y a la paz, según ha expresado el Magisterio.